Bueno padre, ¿qué fue lo que pasó con esta imagen de la Virgen? Una gotita pero que no se derramó. Ya llevaba creo que horas esa sangre derramada pero la religiosa no se había dado cuenta que la Virgen tenía esas lágrimas. Cuando ya nos dimos cuenta fue que tomamos fotos, miramos y precisamente si la viscosidad de la sangre ya seca había un poquito dentro de la mejilla de la Virgen ahí en la barbilla cayendo. La segunda manifestación fue el jueves 8, día del cumpleaños de la Virgen, sobre las 8 y 30 de la mañana. Bajé a colocarle una mantilla que le habían regalado a la Virgen para el cumpleaños, se la quería colocar desde las horas de la mañana y cuando fui a colocarle le vi esa gota de sangre saliéndole bastante en el ojo izquierdo y en el derecho ya estaba el ojo rojo y esperé unos minutos, esperé media hora para ver si caía la gota de sangre. Entre más iba cogiendo fuerza, más grandecita pero por los compromisos pastorales que tenía que cumplir de antemano pues no pude esperar que ella emanara totalmente la sangre pero en el video que nosotros tenemos sí se nota. Cuando ya llegué a las 2 de la tarde ya había derramado totalmente su gotica de sangre de su ojo izquierdo.